Gracias. Sergio, doy gracias al Eterno por tu vida, por tu esposa, por vuestra hija, por vuestro hijo. Doy gracias porque ustedes viven la experiencia cada día de caminar bajo cielos abiertos, de vivir experiencias sobrenaturales con el Eterno en los negocios, en las finanzas, en las inversiones. Recuerda que el Eterno les ha dado a ustedes sabiduría, gracia, favor. Ha puesto en ustedes creatividad, creatividad sobrenatural en tu vida, Sergio, en tu esposa. En el nombre que es sobre todo nombre, doy gracias por tu vida, Sergio. Proclamo el favor del Eterno sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre vuestra hija y vuestro hijo. Bendecido, Sergio.